hola qué tal cómo están sean todos bienvenidos otra vez muchísimas gracias por estar aquí un saludo a todos gracias por estar comentando en el vídeo reseña del episodio 1 de la amenaza fantasma que una deuda pendiente que yo tenía desde hace ya algunos meses me la habían pedido voy a continuar con las reseñas de las películas de star wars y de películas en general sobre todo retro que es una de las peticiones que más me hacen que no me enfoque tanto en lo moderno sino que le haga honor al nombre verdad lo al nombre del canal retro jesus que haga más reseñas retro vamos a tratar de complacer dentro de lo que dentro de lo que cabe a ver este un saludo gracias por comentar en ese vídeo sigan quienes no lo han visto dura 35 minutos lo siento mucho pero es que así me salió porque es una película que así me gusta mucho y tiene tanto que bueno hay que comentarlo absolutamente todo no y como me la puedo también pues hice un esfuerzo y para no llevarme la hora gracias por los comentarios tanto quienes están a favor de que les gusta como quienes están en contra pero me gusta cuando argumentan porque por ahí ya aparecieron dos o tres pobres almas criaturas de esas que piensan que me van a ver a mí la cara verdad y tan pronto yo de tres que yo tengo un radar para esa gente tan pronto yo detecto que te estás metiendo conmigo y no exactamente con la postura con el argumento entonces te la vas a ganar y lo primero que hacen es hacerse las víctimas ahí está ya cayeron tres moscas de esas que casi que se ponen a llorar y te voy a denunciar y no les has dicho mayor mía solo los las los has mandado a la mierda y bastante diplomáticamente debo de decir así es que yo no sé y te voy a denunciar son son una mierda realmente yo detesto si algo para algo no tengo paciencia es para la gente así para los victimistas no tengo nada de paciencia son de la peor por eso estamos como estamos porque es la peor clase de enfermedad la que tienen hacerse las víctimas hacerse como que les has hecho algo cuando no les has hecho absolutamente nada o peor aún cuando les has respondido pero bueno en fin siempre siempre van a ver de esos de ahí entonces lo que quiero hacer hoy es hablar precisamente de otra película a ver a raíz de todo esto de lo que ha pasado con el game que muchos han dicho mira con los viajes en el tiempo no se debieron de haber metido porque eso nunca termina viendo con las películas de viajes en el tiempo pues si no depende depende de quién de cómo se haga del guión del director de cuál película estamos hablando podrían común y de hecho la menciona en el game casi que a manera de burla verdad la de volver al futuro a ver lo de volver al futuro la 1 yo diría que es una buena película de viaje en el tiempo pero no deja de tener sus problemas todo lo enredan con la 2 y por eso es que a mí me gusta más la 1 y la 3 porque las dos películas la 1 y la 3 se mantienen dentro de unos límites bastante sencillos y con este tema de los días en el tiempo lo mejor que puedes hacer es no enredarte demasiado como les pasen en game entonces se me vino a la mente que otra película que otra película hay de viajes en el tiempo que sea buena que yo pueda decir está bien y lograda no detectó mayores problemas pues precisamente la estamos viendo ahorita verdad star trek 4 viaje a casa o bueno viaje de regreso a la tierra larga es que tiene varios nombres voy a chon se llama en inglés no a ver esta película que la tengo por aquí viaje a las estrellas 4 es una gran película yo soy fan de star trek lo aviso por aquello de que haya confrontamientos entre traquis y estar guarianos verdad no yo soy fan de estar también sobre todo de las clásicas obviamente las de jay abrams hoy hablaremos otro día de lo que hizo ya la primera de jay abrams como que como que está bastante bien pero la segunda y la tercera que ya no está dirigida por él pero bueno pero esta es una clásica estar 34 regreso a casa un poquito de antecedentes y después una anécdota los antecedentes bueno veníamos de star trek 1 star trek de motion picture no que fue una película que se estrenó en el 78 que gozó pues de cierta de cierto éxito no tanto veníamos de star wars entonces star wars dio la pauta como que nuevamente verdad que las películas espaciales se ponían de moda la 1 que la cuento dentro de mis películas tal vez dentro de mi top 50 de películas favoritas a mí me encanta pero no es muy digerible y no tiene un ritmo muy amigable a mí me encanta luego veníamos con la 2 que es la furia de khan o la ira de khan dependiendo de la traducción nuevamente es probablemente la mejor de las clásicas y luego venimos como ya sabes bueno no voy a hacer spoiler por aquello de que alguien alguno no lo haya visto verdad dado que hay mucha gente joven en el canal pero desde ya se las recomiendo las de star trek la 1 las clásicas la 1 la 2 la ira de khan bueno en busca de spock que sería la tercera esas tres películas sobre todo la 2 y la 3 están interconectadas son secuela directa a la 2 y la 3 tenían una gran carga dramática pero de verdad o sea son películas densas en el drama muy buenas muy bien de desarrolladas la 3 dirigida por leonard nemo que es quien interpreta a spock no de hecho así fue que lo convencieron de regresar al papel de spot de en la 3 porque él no quería ya estaba un poco harto del personaje pero dirigió la 3 con un gran éxito y bueno era obvio que los estudios que la paramount iba a querer una secuela si se vino la 4 no pero que iban a presentar porque ellos sentían que las temáticas ya se les estaban como agotando un poco querían algo un poco menos algo un poco más en el tono de la serie o sea algo no tan dramático no tan cargado no tan verdad a minorar un poco la cara y que fuera un viaje más divertido entonces le metieron un poquito de mensaje progresista esta película y como sabemos bueno voy a decir tal cual cual es la trama o sea ellos están en un planeta no tienen la enterprise tienen esta ave de presa no que es una nave clingo que capturan en la 3 están en este planeta en vulcano no porque le están tratando de recuperar al señor spock la memoria por los acontecimientos que habían ocurrido no voy a spoilear va a ser bastante difícil por los acontecimientos que habían ocurrido en la 2 y la 3 spock está ahí en vulcano tratando de recuperar su memoria tratando de recordar quién es y todo esto entonces están ahí cuando en ese momento al mismo tiempo en la tierra una sonda misteriosa aparece o sea es una sonda que parece no sé no sé ni cómo describirla parece una columna negra no tiene mayor forma el punto es que está tratando de establecer comunicación con la tierra y arroja un rayo y está evaporando los océanos de la tierra no se pueden comunicar y la sonda pues prácticamente deja inútil cualquier intento de comunicación cualquier nave que se le acerque mandan la señal de auxilio justo cuando los protagonistas de kirk y toda la tripulación del enterprise que van en el ave de presa de los gringos es una película muy 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 curiosa porque se sale bastante del esquema tradicional y era justamente lo que querían probar algo nuevo entonces van en el ave de presa y reciben la llamada de auxilio les dicen que no se acerquen a la tierra entonces empiezan a analizar ellos desde ahí verdad que porque la sonda emite unas transmisiones unos ruidos muy extraños muy alienígenas entonces empiezan a analizarlo el sonido y en ese momento para variar el señor spot verdad quien es el más inteligente y el que tiene más conocimientos cree saber de lo que se trata entonces usando la supercomputadora y la rueda verdad el internet que tienen en el siglo 24 pues averigua de que se trata de los cantos de unas ballenas unas ballenas jorobadas que ya no habitan en la tierra evidentemente la sonda se está tratando de comunicar con las ballenas jorobadas en la tierra en algún momento en la historia de la tierra esta sonda alienígena esta civilización alienígena se comunicaba con las ballenas o sea porque son una especie casi tan inteligente como los seres humanos ahí dan una un pequeño sermón el señor spot muy acertado de que nosotros los seres humanos no somos ni mucho menos la única especie inteligente que ha habido en el planeta tierra entonces el problema es que las ballenas se extinguieron en el siglo 20 entonces la sonda prácticamente va a evaporar los océanos no hay manera de detenerla entonces es cuando se les ocurre aquí se les ocurre verdad que bueno la única manera es viajar en el tiempo no va a ver aquí hay un pequeño paréntesis quienes han visto la serie original de viaje a las estrellas saben que los viajes en el tiempo se dieron en hacer con todas las limitaciones técnicas no eran tan impactantes y yo creo que era más bien una conveniencia porque por lo general regresaban al antiguo oeste yo creo que era un poco para aprovechar los estudios que tenían entonces de otras de otras series en aquella época en los 60 pero bueno terminemos el paréntesis el punto es que habían viajado antes en el tiempo y entonces cuando lo propone me encanta por la interacción o sea aquí hay que rescatar una cosa esta es una película que si tú eres fan de star trek la pasas genial porque es justamente lo que se proponían o sea no es tan densa dramáticamente sino que es una aventura de ciencia ficción en la cual ni siquiera hay un villano así como tal o sea las ondas si bien está haciendo estragos en la tierra es de manera inconsciente o sea ahí está tratando de comunicarse no hay un malo que una película no tenga un villano ya es bastante interesante porque ya las líneas narrativas te van a llevar por otro lado pero bueno el tema es que les comenta a todos a spot al doctor mccoy no es que van a ver el tiempo mccoy está como has perdido la cabeza otra vez bueno entonces utilizan el salto del tiempo aquí vienen todas las libertades que quieras de la ciencia ficción o sea porque siendo tan relativamente sencillo saltar en el tiempo no hacer el time warp que le dicen ellos porque no lo hicieron en todas las películas anteriores y así se evitaban un montón de problemas pero nos dejan como insinuado que el time warp que hacer eso del salto en el tiempo es tan arriesgado que bueno no hay certeza de que vayas a salir con vida no entonces pero ahí tienes ya un plot hole porque si es relativamente sencillo saltar en el tiempo porque no lo hicieron las demás películas verdad y es el problema de los que hacen el tiempo bueno el asunto es que hacen el salto en el tiempo y regresan a la tierra de el año pues del siglo 20 no concretamente la película se desarrolla en el año de 1986 otro paréntesis cuando yo fui a ver esta película yo tenía nueve años a nueve años yo entraba a un cine que quedaba por la casa de mi abuela yo entraba gratis y yo entraba los domingos nos iban a dejar por ahí para que nos cuidarán no y entonces en el muy cinema paradiso que te puedas imaginar como la película cinema paradiso yo y mi hermana bueno vino anillo el burro por delante mi hermana y yo entrábamos al cine gratis o sea a veces a ver las matines de funciones dobles recuerdo que en esta oportunidad debido a la temática de la película creo que fui yo soy yo era el mayor de 9 años ya tenía 6 entonces a ver ver esta película a tus 9 años en el cine en pantalla gigante yo tengo recuerdos muy bonitos de la película son efectos especiales tradicionales nada de computadora todo se hace mediante composición de verdad de impresora óptica hay que decir que los efectos especiales no es una película de altísimo presupuesto el presupuesto era menor que las películas de star trek que se habían estado haciendo de hecho esa gran parte de las condiciones verdad que leonard nimoy tenía que ver de qué manera recortaba los gastos de producción porque con cada subsiguiente secuela pues cada subsiguiente secuela de star trek iba recaudando menos dinero como es completamente normal en bueno era completamente normal en aquella época entonces cerramos este enorme paréntesis nos vamos de regreso al viaje en el tiempo al siglo 20 cuando regresan a san francisco porque reciben una señal de que hay ballenas jorobadas o en san francisco resulta que las tienen en un acuario y entonces es muy pues muy conveniente no que han capturado en este acuario en san francisco y tienen algunas ballenas jorobadas nuevamente aquí es de lo más increíble porque tener ballenas jorobadas son enormes y las tienen en un acuario entonces ahí ves como nuevamente se tuvieron que hacer pues se la tuvieron que apañar con los efectos especiales para eso construyeron unas ballenas controladas a control remoto no unas ballenitas animatrónicas a escala que nadaban y todo claro al verlas en la pantalla grande de verdad que la ilusión funcionaba hoy ya sabiendo de dónde viene de dónde viene el truco como lo hicieron ya puedes en algunas tomas en particular puedes ver que son a escala pero la verdad es que está bastante bien el efecto o sea no hay computadora no hay si hay entonces el movimiento de las ballenas incluso se mira muy orgánico sólo en el tema de la escala es que en algunas tomas pero muy poquitas tomas es que falla no y si yo no te hubiera contado nada tal vez ni te enteras que son animatrónicos claro que lo combinan también con algunas tomas en el mar no de ballenas reales en fin el tema es que llegan ahí y que bueno descubren que en este acuario tienen a estas ballenas jorobadas de manera bastante conveniente pero como la sacan verdad como la sacan de ahí y entonces se dan todos los giros estos un tanto cómicos no sea el contraste de tener a estas personas a spock que es un vulcano tan vulcano es una extraterrestre prácticamente es porque el capitán kirk y toda la tripulación de la enterprise que andan vestidos totalmente con sus uniformes no sea el contraste que marca verlos a ellos subiéndose en un autobús yendo a una tienda de antigüedades a conseguir dinero a vender los lentes que se nos había regalado mackoy en la segunda película si en la segunda fuerza en la ira de khan se los había regalado mackoy los lentes antiguos los va a vender kit y ahí nuevamente dicen spot le dice a aquí el que dice esos no fueron un regalo del doctor mackoy y lo dice sí y lo volverán a hacer es la belleza de esto o sea insinuando que los va a vender y más adelante en el futuro mackoy se los va a volver a regalar lo cual es un plot hole es otro pequeño plot hole porque porque ese evento ya pasó como mackoy se los va a volver a regalar y sólo que mackoy fuera al lugar donde los compró me entiendes o sea en ese momento cuando te meten esos plot holes en las películas por más miserable que sea con los viajes del tiempo te quedas pensando cómo es que los va a volver a tener los lentes en fin ves toda la situación que se desarrolla el pequeño drama verdad de estas ballenas que entonces conoce a esta chica que es su interés amoroso se lleva a unos veintitantos años porque ya william chadner ahí ya está casi en sus cincuentas y es que no estaba en sus cincuentas pero como el tipo se mantiene bastante bien en forma esa diferencia de edad con 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 esta chica pues se nota pero tampoco te escandaliza demasiado al viejo verdad es lo bueno de ser hombre puedes andar con chicas muy menores y si estás bastante entero pues el tema es que pasan una serie de situaciones bastante cómicas en una de esas cuando están tratando de conseguir bueno para empezar que han utilizado prácticamente toda la energía un poquito de volver al futuro ahora han utilizado toda la energía en el viaje en el tiempo y necesitan antimateria no para la antimateria como que se ha descargado una cosa que en ninguna otra película de star trek lo he vuelto a ver de que como que han perdido la radiación la antimateria una cosa totalmente entonces van a visitar un bueno tienen que ir a un reactor nuclear a conseguir isotoporra no sé qué mierda son de esas cosas que en la ciencia ficción casi que mejor que ni te las expliquen porque no tienen ningún sentido el asunto es que tienen que ir a conseguir una especie como de radiación no para bombardear la antimateria y volverla a cargar y poder salir de ahí entonces en eso ocurre otro pequeño otra pequeña aventurita no sé chekov lo pues se resulta herido en el portaaviones este nuclear donde van a conseguir esta antimateria lo sacan del hospital o sea es una película que pasan un montón de cositas así que te entretienen o son un montón de eventos o sea el tema de cuando para meter a las ballenas en un tanque necesitan fabricar pues un contenedor una especera gigante adentro de la nave no para tener las dos ballenas entonces el doctor mccoy y scott y no se van a una fábrica y le re a ver si pueden conseguir algún material plexiglas les ofrecen plexiglas tú sabes este material con el que se hacen pues muchas veces los temas de los blindajes y todo eso entonces pero es un demasiado pesado y demasiado grueso entonces se agarran la computadora y entonces hacen la fórmula del aluminio transparente nuevamente en ese momento el doctor mccoy le dice scott y mira y porque le estás revelando la fórmula del vas a cambiar la historia verdad y el scott y le dice bueno y como sabemos que este sujeto no fue el que lo inventó de esas cosas de los viajes en el tiempo verdad o sea paradojas por donde sea pero lo que te quiero decir es que son muy puntuales y que las toman de una manera tan tan trivial y estamos hablando de una película de ciencia ficción mayor o sea star trek pero se lo toman tan no lo quieren explicar con mayores detalles o sea no te va a afectar la trama el grueso de la trama cuál es el grueso de la trama el grueso de la trama es que regresan al pasado y se van a llevar dos ballenas eso no va a afectar mayor cosa el bueno la realidad no va a afectar la realidad de las ballenas pero la realidad como tal no va a tener prácticamente ninguna implicación entonces me parece a mí que esa es la mejor manera de ir al viaje en el tiempo no ahora tenemos a danger del game eso hubieran hecho no hubiesen ido al pasado antes de que tanos cuando ya las tenía todas se las arrebatan y se vienen de regreso no que hacen todo todo ese claro es por pura necesidad narrativa no desde de construir una historia en esta película no jugaron tanto con eso simple y sencillamente regresan a llevarse dos ballenas y luego van a volver al presente no entonces bueno liberan a las ballenas del acuario y las bueno las tienen que perseguir ahora te les transportan adentro de la nave la chica está que no recuerdo el nombre como se llamaba la la chica está el interés amoroso de kirk se me ha olvidado el nombre bueno se va con ellos al final se va con ellos regresan al siglo 24 entonces justamente las ballenas se comunican con la sonda y la sonda se va y se ve como termina prácticamente todo este conflicto no iban de regreso a la tierra a pues a un juicio por las acciones que habían cometido de haberse robado la enterprise ilegalmente en las películas anteriores ahí exoneran aquí que bueno todos felices y un final feliz lo que te quiero decir es que al final el tema del viaje en el tiempo no fue realmente lo más importante de la película no fue precisamente todo lo que pasaba alrededor porque ya no pues no puedes volver eso en la parte fundamental o sea eso tiene que ser simplemente un recurso narrativo porque si no te empiezas a enredar con las paradojas con bueno y si hacen esto aquí que va a afectar allá al otro lado ya les digo es una muy buena película de ciencia ficción no se toma demasiado en serio curiosamente funciona por eso mismo porque tiene tiene bastante humor en la época no sabría decirte si sufrió algún backlash tiene bastante aprecio por parte de los fans de star trek esta película por eso porque la carga dramática no estaba a ver cómo hubiese tenido problemas esta película si hubiese habido una carga dramática así como lo que hacen en marvel que de repente hubiese habido una gran carga dramática y la hubiesen mezclado con todo con toda esta comedia entonces seguramente hubiese chocado porque es demasiado el contraste por eso es que está bien hecha porque el tono de la película en general ya está establecido la vamos a tratar así el viaje en el tiempo no va a ser lo único no va a ser lo más importante sino que va a ser el medio por el cual vamos a contar la historia va a tener su protagonismo su importancia pero no va a ser todo no todo va a girar en torno a eso porque nos mete en ese montón de problemas yo la recomiendo mucho viaje a las estrellas viaje a casa o sea es una película es un clásico ya de 1986 por ahí si la ven en algún sitio comprenla consiganla si son fanáticos de la ciencia ficción de las películas un poco más como de aventura claro verdad los parámetros actuales los efectos especiales un poquito el ritmo puede que no sea el que a muchos les guste pero la verdad es que una película que se mantiene bastante bien es como ver un capítulo de star trek más que ver una película es un capítulo de star trek que tiene que tiene una gran dosis de diversión muy bien dirigida por parte de leonard nemo y nuevamente el señor spock verdad bueno es que es el señor spock tiene que hacer las cosas de manera lógica eso es todo pónganme lo que piensan en los comentarios y será hasta la próxima